Hola, hoy en Retrologando vamos a revisar dos novelas de nuestro querido, admirado y siempre ponderado Arthur Conan Doyle unidas porque en ambas, sin ser novelas de testivesca, hay un elemento esencial de suspense, de misterio y de intriga que es lo que lleva la línea argumental de las novelas. Me refiero, el misterio de Klomberg y el secreto de Rafa Schaum. Conan Doyle, un autor Arthur Conan Doyle, suficientemente y sobradamente conocido, fundamentalmente por su obra de testivesca protagonizada por Sherlock Holmes, la mayoría aunque no de forma exclusiva, hay otras que no aparece en Sherlock Holmes ni en Watson ni nada por allí, pero también es un autor de una trayectoria muy interesante. Hemos visto también en otro vídeo, aparte de Sherlock Holmes, que lo hemos revisado en unas cuantas versiones fílmicas, en ediciones, lo que es el canon de Sherlock Holmes, no hemos entrado todavía en pastiche, lo haremos algún día, cuando me atreva a hacerlo, pero lo haremos. Pero también hemos visto, por ejemplo, las historias del profesor Challenger, el mundo perdido, cuando la tierra gritó, etc., terminando en el país de la bruma, de aventuras que también hay otras que tampoco son del profesor Challenger. O podía ser, por ejemplo, la tragedia del Corozco, por ejemplo, o que esta sí podía ser de Challenger, pero no lo es, el abismo de Maracott. Después tenemos los cuentos, que esto también lo hemos comentado en un vídeo aparte, los cuentos completos, toda la parte de ficción breve que escribió. Después tendríamos las novelas históricas, Sidney, la compañía blanca, etc., las hazañas del brigadier Gerard, las aventuras del brigadier Gerard, la boda del brigadier, estas son de carácter histórico, por decir algunas. Después habría también esa vena de esoterismo que él entró desde que empezó a creer. Siempre tuvo tendencia, y en una de estas novelas queda patente, en lo sobrenatural, en el elemento espiritual, no como algo ficticio, no, 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 como algo de pleno derecho y esencial en la existencia humana, pero según se fue haciendo más mayor, fue más convencido de la influencia y de la presencia de este tipo de cosas, como se ve, por ejemplo, en libros como El misterio de las hadas, que también lo he mostrado por aquí, a cuento de no sé qué, o La última historia del profesor Challenger, que lo utiliza para reivindicar los valores y la autenticidad del espiritismo, que es El país de la bruma, que es una novela absolutamente fallida, por esto mismo que estamos diciendo. Después tiene otras novelas, unas pocas, que sería de un tipo de costumbrismo dickensiano, ¿verdad? El estilo de Dickens, de Charles Dickens, pues lo retoma, lo actualiza un poco, pero a ver, tampoco son unas novelas, en mi opinión, excesivamente interesantes. Estaría La casa de Gilderstone y estaría En las afueras de Londres, como ejemplo de esta novela de corte, pues, dickensiano-victoriano, podríamos decir, de la época. Después tiene otra serie de libros sobre disquisiciones literarias, sobre filosofía, sobre lo que es la vida, como podríamos decir, como material de meditación, pero nosotros nos vamos a centrar en dos novelas que, como digo, tienen un elemento esencial compartido, que el misterio, el enigma, el suspense, a qué se debe, qué es lo que produce la situación. Empezando por El misterio de Klomberg, de 1889. Ya había aparecido un estudio de escarlata, etc. Bueno, esto no es un misterio detectivesco al uso, sino que es algo diferente. Esto estamos en un ambiente... Aquí mezcla con Andoyle, en las dos, porque las dos son, en hechos, bastante similares, las costumbres de la vida del extrarradio, no de la ciudad, no de la capital, sino de un pueblo, de un villorrio, de una población de pocos habitantes, pequeñas, donde surge un elemento de extrañamiento. Viene un elemento de fuera, en ambos casos, en uno es una familia, en el otro es un individuo solo, que incorpora una serie de elementos que hace que haya una cierta relevancia en su presencia allí. Y el narrador, el protagonista, tanto de una como de la otra, nos va participando, qué es lo que va sucediendo en la acción narrativa, para desarrollar primero ese interés por qué es lo que hay ahí detrás, qué es lo que pasa, el elemento de extrañamiento, en qué consiste y cómo se ha llegado a eso, y después su lógica resolución. Esto es lo que se da en las dos novelas. Entonces, en el misterio de Klomberg, es un pueblo que había una casa muy importante cerca del mar, es un pueblo costero, el que cuenta la historia es un chico joven, que vive con su padre y con su hermana, y bueno, ahí hay una casa que de pronto empiezan a reformar, a hacer como una fortaleza, le ponen todo aislada, de que no pueda entrarse por ahí, incluso la rodean de una valla impenetrable, además un obrero trabajando a bachapartillo noche y día. Esta casa que se llama Klomberg, es la que da título a la novela. Bueno, pues el muchacho, el protagonista, se siente intrigado por esta gente, iba y conoce por azar al dueño nuevo, que es un tal general Hiddleston, que ha traído con él a su mujer, su hijo y su hija, y no quiere tratos con nadie. Y pone ahí un letrero, no tenemos interés ni ganas de socializar con nadie, un letrero en la puerta de la entrada de allí, todo rodeado de una valla, está aislado, y claro, el muchacho pues cada vez se siente más intrigado, y va yendo allí, conoce al hijo del general, se hace amigo de él, conoce a la hija del general, se enamora de ella, al tiempo de que los hijos, cuando pueden, del general, hay una en la valla esa que han puesto, en el muro que han puesto de madera alrededor de la residencia, de la finca, hay unas tablas que se mueven, se han desprendido, y por ahí se escapan cuando pueden y se van a casa de los otros, del protagonista, y el protagonista se enamora de la hija del general, y el hijo del general de la hermana del protagonista. Bien. Un día, estando allí, coqueteando, contando cosas, porque el muchacho, con su amistad, con el otro jovencito, hizo amor por la jovencita, pero sigue intrigado por lo que pasa, porque, ¿qué hay aquí? Y van descubriendo que hay miedo, que hay miedo, que el general se pasa las noches en vela, que ilumina toda la casa, no quiere que haya ninguna habitación oscura, y según se aproxima a cierta fecha, concretamente el 5 de octubre, se va poniendo más alterado, más nervioso. Entonces, el protagonista está un día allí, con la chaval allí, en el jardín, que se ha colado por el agujero aquel, y aparece el padre, y los pilla. La niña se va, y al muchacho le dice, ¿qué es? Y el muchacho, que ya en alguna otra ocasión había conversado, y le había dicho al general, si lo necesito, te llamo, y vienes a ayudarme, sí, sí, cuente usted con ello, incondicionalmente. Entonces le explica, y dice, yo quiero casarme con su hija. Dice, eso es imposible, y no sabes por qué, ni sabes el disparate que me estás pidiendo. Entonces vemos que este general tan enérgico, tan importante, va teniendo unos miedos, algo que no sabemos que es que parece bastante irracional. Pero esta sensación se refuerza cuando llega otro, llega un antiguo amigo, aparece como un mendigo, un borracho por allí, por la casa, tal, encuentra al protagonista, que lo dice, no, no, aquí no tiene usted nada que hacer. Y de pronto aparece el general, y lo reconoce. Y es el cabo que estaba a sus órdenes. Vente para adentro, lo mete dentro de la fortificación aquella que tiene allí. Tenía un chofer, un mayordomo tal, que era el mismo, lo echa para que ocupe su puesto el cabo este, y se queda allí con él en la casa, con su familia. Cada vez más preocupado, cada vez se aproxima más la fecha del 5 de octubre, y de pronto, un suceso ajeno, ajeno en apariencia, rompe con todo. resulta que en una noche de tormenta, hay un barco que se está aproximando a la costa, el barco pega contra unos espigones que hay allí, unos roqueos, y se parten dos. Todo el pueblo está viéndolo, van allí con unas barcas para socorrer a los que sean, socorren a toda la tripulación, y de pronto, cuando ya se han ido que el barco está partido en dos, se está hundiendo el palo mayor, y ven que hay la figura de tres personas allí. Hay tres individuos vestidos de rojo, con unas túnicas rojas, con unos hombros rojos, que lo ven desde la orilla, y vamos a ayudarle, ya no da tiempo, se hunde, y estos tres individuos aparecen, al cabo del día siguiente, al cabo de los dos días, en una casa que había en la misma orilla, en la misma costa, alejada a unos kilómetros de Klumberg, y se hospedan allí. Y uno de ellos, dos se quedan allí y no se mueven de allí, y uno de ellos empieza a, ir por el pueblo a hablar con uno y con otro. Cuando se entera el general, ya se queda, pues se pierde el oremos, más preocupado, más excitado que nunca, y a qué viene toda esta historia. Y entonces este individuo, cuando se encuentra el protagonista, le dice que le diga al general, Gulab Shah, es un nombre indio, hindú, y cuando se lo dice el otro, ya sabe lo que pasa. Entonces ya no voy a contar más, hay un desenlace, lógicamente, para el general, lo que tanto temía, descubrimos lo que es. Descubrimos la causa, porque él deja una carta, una nota, explicando las circunstancias que se produjeron años atrás, y que han conducido a esta situación actual. Entonces, bueno, pues ya todo cobra sentido, dentro de que hay elementos inexplicables, como dije antes, no necesariamente relacionados con el espiritismo, pero sí con lo esotérico, con lo supranatural, empezando por los tres personajes estos, que están allí en el barco, que se hunden, se ahogan, y al otro día parece que han ido a la playa y están campantes por allí con su ropita y tal. Pero es que esto lleva más peso sobre el mismo tema de lo que estoy diciendo. Y por tanto, tiene estos tintes también un poco extraños en esta novela, que por otra parte está muy bien contada y está muy, como siempre en Corandoy, no puede ser de otra manera, pero está, como suele suceder también en esta editorial Renacimiento, con frecuencia, unas traducciones muy raras. Esto tiene una edición anterior, porque sale aquí reproducida, no sé si se percibirá, aquí, esto es una edición anterior, supongo que es la novela contemporánea, una cosa de estas, pero en el interior dice que está revisada por no sé qué y no sé cuánto. Y, entre otras maravillas, en la traducción, se hablan de usted todo el mundo. Es decir, es verdad que en la época a los padres los hijos le llamaban de usted, le hablaban de usted, por respeto le trataban de usted. Los hijos a los padres, pero los padres a los hijos no. Y mucho menos entre hermanos. Aquí está hablando usted todo. La hermana, usted ha querido, ¿sabe lo que va a hacer? Al hermano. Y con los amigos. ¿Tiene usted intención de hacer? Sí, sí. Ah, bueno. Tengo usted en consideración, agradecido le quedo, caballero, tal. Eso, entre los hermanos. Claro, son cosas que chocan, que chirrían. Eso no perjudica, evidentemente, al ritmo de la lectura, que otras traducciones que hemos visto, sí. No, pero, pero, no es solo arcaizante, sino que es absurdo. Es algo que no tiene sentido. Esta otra no. El secreto de Raffles Howe. Esta está bien traducida, esta sí se lee bien. Es dos años posteriores a la que hemos visto. Esta es de 1891. y también tiene su acción en torno a un misterio. Esta es del mismo año de la Compañía Blanca, una de sus novelas históricas decoratorias, me refiero, más importantes. Y aquí no hay ese elemento sobrenatural que hay en la otra, pero sí hay también algo relacionado con ello, que es la alquimia. A ver, en esta historia resulta que el secreto de Raffles Howe, estamos en otro pueblecito igual que el anterior, otro señor que vive con sus hijos también, hijo e hija, de pronto, hay un sitio allí desolado, que no lo quiere nadie, y de pronto empiezan a venir camiones y camiones llenos de obreros diametrales, y mañana, tarde y noche trabajando, y construyen una mansión inmensa, con unos invernaderos grandísimos, y esto, ¿qué será esto? Pero además en un tiempo récord, y de pronto, aparece un señor allí, que le dice, ala, ala, aquí tenemos un narrador también joven, que se hace amigo del Raffles Howe, este del título, pero antes, la hermana de este narrador, va por un sitio y empieza a llover mucho, se refugia en un, en una cuadra, y aparece un individuo que ya no conoce allí, un extranjero, y el extranjero se la queda mirando, le dice, ¿usted me amaría a mí aunque no tuviera ninguna moneda, aunque no tuviera nada? ¿Desde dónde ha salido el pájaro este? ¿Dónde se ha escapado? Y no lo dicen, ahí se va. Al cabo de los días, está el protagonista, mirando allí, porque se va a una loma, a ver lo que están haciendo en la casa, lo que están construyendo, tal, por curiosidad, no por nada, y se encuentra un señor, que le interesa esto a la casa, sí, sí, bueno, yo si quiere usted le podría enseñar, es que me han dicho que el dueño es un tío muy raro, es que el dueño soy yo, soy reflejado, ah, hombre, lo siento, sin haberle dicho esto, no se preocupe, ya entiendo que le extrañe, bueno, le enseña, y resulta que esta casa esconde el, todo lo de la mil y una noche, el tesoro de Alibaba, lo del genio de Aladino y otras cuantas cosas más están allí conciliadas, ¿no? porque resulta que allí tiene, de todo, tiene la mansión, al lado hay una casita pequeña que es como una fábrica, tiene una chimenea, de la que no para de salir humo todas las mañanas, aparece allí el humo en que salió, se mete el reflejado allí a hacer no se sabe qué, a trabajar, y este señor hace lo que, lo que se le encapricha, vamos a hacer esto, pero no siendo excesivamente derrochador, aunque a veces sí, él se ha enamorado de la hermana del narrador en cuanto lo ha visto, de hecho va a verla, le dice, ¿qué le gusta el renombre? no sé, no he visto nunca un tigre, y el tío hace que, traigan un tigre, no sé, supongo que en avión, ya debería haber, avión o algo por el estilo, lo lleven al pueblo, todo el pueblo escandalizado, una bestia, una bestia, esto que es, en una jaula, claro, no lo dejan suelto, la chica lo ve, una vez que lo ha visto, el tío apaga, otra vez, cogen al tigre, se lo llevan y lo llevan al sitio donde estaba al principio, pero, porque el tío tiene una, una cantidad de dinero ilimitada, él tiene una capacidad económica, sin límite, entonces, se hace amigo del narrador y le va explicando, primero le muestra las excelencias de la casa y tal, donde, por ejemplo, en aquellos invernaderos tan grandes, de pronto, ¿dónde le gustaría tomar café? en Egipto, y entonces, y aquello se transforma en Egipto y ve allí las dunas, allí la pirámide, pero, ¿qué es esto? Pero no una foto, de pronto se reladan a la selva virgen brasileña, la amazona, pero, ¿cómo puede ser esto, este prodigio? Es un artilujo que se ha inventado, bueno. Entonces, el individuo este, el raflejado, lo que quiere es hacer el bien, no quiere que se le acerque gente a pedirle dinero con intenciones interesadas e inconvenientes, sino, él es un hombre, un filántropo, desprendido, que quiere ayudar a la gente, lo que no quiere es regalarle el dinero, por ejemplo, al padre del narrador, el padre del narrador, que es un viejo huraño, un borracho, un tío con el corpillo retorcido ya, este no es trigo limpio de animal, y siempre está mal metiendo, porque lo que quiere es que la hija salga con él para que le pida dinero para el propio padre irse a la taberna a pulírselo, pero los hijos le dicen que no, tanto la hija como el hijo, no, no, es tu amigo, no, pues pídele que me dé trabajo, que me dé dinero, que yo soy el mejor haciendo tal, sí, sí, vale, vale, y el reflejado le dice que no, que ni caso, pero que quien necesita ayuda, o sea, por ejemplo, ¿a la iglesia necesita ayuda? Sí, ¿por qué? El cura le dice, antes de conocerlo a reflejado, el protagonista le explica al cura que la iglesia estaba con gotera en todos los lados, que había que rehacer, y entonces vino este señor allí, vino el nuevo propietario de la finca aquella, ¿qué necesita? Hombre, pues necesitaría, ¿cuánto? ¿cuánto necesitaría? Yo que sé, una barbaridad, dos mil libras de la época, le asuntaló, dos mil libras, y si necesita algo, venga a buscarme sin problema, ¿qué hay mendigo? Él hace que compren, necesitado, gente con hambre, comida, y la distribuya, procurando que se vayan buscando la vida, los mendigos no se queden siempre a la sopa boba, sino que también tenga un poco de iniciativa en vista a eso, pero lo que él quiere es que no se pierda ese dinero en tontería, en derrocharlo en gilipolleces, la hermana del narrador, que reconoce en reflejado aquel señor que le preguntó si lo querría si no tuviera dinero, pues se siente cada vez más unida, ella tiene un prometido, que es un marino que se ha ido a Gibraltar, ya ha habido allí, por trabajo, y va desviando el interés del marino aquel al reflejado, y le ayuda en sus planes, oye aquí, con esto podemos hacer esto, ayudar a esta gente, a este sitio, ah perfecto, perfecto, y el reflejado cada vez más entusiasmado, pero su secreto ¿en qué consiste? Consiste en cuál es el origen de esta fortuna, cómo tiene tantísimo dinero, y que no tiene ninguna privación de nada, y le sobra el dinero, y si se gasta 20.000 libras, o cómo se puede gastar 20 millones, o 30.000, le dice, ¿cuánto cree que vale esto? Tiene una colección de joyas, también, ¿y qué vale esta joya? No sé, por lo menos 200.000 libras, bueno, pues póngale otros dos ceros, 20 millones, ¿cómo? Sí, sí, pero es que esto es la parte menos buena, lo bueno lo tengo allí, pero bueno, ¿qué dinero tiene usted? Millones, millones. De pronto ven que viene unos carros, que traen unos camiones, que traen algo de metal, porque el padre del narrador se va allí a ver lo que es, y ve que es un metal, y de pronto traen algo, y se llevan algo, también de metal, pero sabemos lo que es, sí sabemos que lo que se llevan es oro, parece ser que lo que se llevan es oro, y esa es la clave del asunto, ¿dónde está el misterio? ¿dónde está? ¿en qué consiste ese secreto? En la novela descubriremos en qué consiste, sabremos, a ver, la teoría de Coran Doyle es ficción, lógicamente, pero sabemos que se caracterizaba también por tener una teoría un tanto peregrina al respecto de determinados asuntos, y este es uno de ellos, porque la alquimia aquí tiene mucho que ver, no la alquimia tradicional de elaborar un mejunje y decirlo, es otra cosa, pero bueno, ya podemos intuir en qué consiste, digamos, en primera instancia en la clave de su secreto, que yo no lo voy a decir, pero creo que se deduce bastante bien, pero después está la explicación de todo eso, y después está la decepción, porque el padre del narrador intenta robarle, el hijo se da cuenta y lo que evitan es que se lo cargue el otro, porque el reflejado tiene toda su casa, la casa, lo de al lado, la fábrica aquella, los invenendros, tiene una serie de trampas, que de hecho pasa, si entran ladrones, pum, caen abajo a un sitio que está pues como acolchado, y si quieren les da de comer o llama a la policía o los deja ahí morirse de hambre o lo que quiera, porque allí nadie va a saber dónde están, y el padre llega con intención de robar, con intención de llevarse, cosas para ponérselas en alcohol, pero el hijo le sigue y bueno, consiguen evitarlo hasta cierto punto. Y eso se combina con la vuelta a casa del marino aquel, reflejado le ha pedido la mano a la chica y la chica le ha dicho que sí, cuando vuelve su prometido ella le dice que lo deje, que lo deje en paz, entonces el padre la acusa, tú lo único que quieres es reflejado por el dinero y reflejado lo oye, está por allí y lo escucha, ellos no sabían que estaba allí cuando mantenía la conversación, claro, se queda asustado esta muchacha que tanto me decía, que tan altruista todo lo que me decía, lo que me proponía, pero es que después ya cuando, más adelante, descubre al marino este que regresa, pero como tú estabas prometida, sí, sí, pero ya lo han solucionado, no, 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 y él te se quita en medio y deja, como en la anterior había la nota del general, pues aquí deja también su correspondiente que ya le ha contado al narrador, le ha contado buena parte de su secreto, le ha contado ciertos aspectos de lo que lo oculta, de por qué y cómo tiene todo eso, cómo los tiene también, guardándose buena parte de la información, pero también le deja la correspondiente cartita ampliando los datos, las cuestiones de lo que afectan y que se relacionan con todo el asunto, siempre, insisto, ocultándose la almendra del tema para que no pueda utilizarse mal, que le intentan, pues, bueno, pues le buscan para que solucionen problemas, digamos, de países, cosas de estas, él no quiere, no quiere interferir en política ni nada, y bueno, pero al final, en definitiva, descubrimos en qué consiste este secreto, secreto que, en mi opinión, es más interesante, el proceso que el secreto en sí, es decir, el secreto, ¿cuál es? ¿de dónde sale la fortuna de este señor? ¿cómo es que tiene? ¿en qué se, en cuánto se puede, digamos, cuantificar la fortuna de este señor? ¿y de dónde lo saca esto? La gracia no es de dónde lo saca, sino cómo llega a sacarlo así, y el destino y lo que la acción que inventa Conan Doyle va produciendo para que unos hechos desencadenen unas consecuencias, etcétera, etcétera. A mí me parecen dos novelas muy divertidas, muy distraídas, para mí, a mí me gustó más el Raffle House, perdón, porque la otra tiene una traducción demasiado arcaica, no demasiado arcaizante, quizás, siendo una buena novela también, y sobre todo, también, no ofrece ese prisma, por un lado, del costumbrismo que siempre interesó a Conan Doyle, porque incluso en determinados casos de Sherlock Holmes hay mucho de este costumbrismo también, en esas novelas vikensianas que hablé antes, incluso en las novelas históricas, le interesa mucho el estudio psicológico de la gente, no tanto psicológico, sino las pautas de comportamiento que siguen, la formación, cómo actúan frente a determinado estímulo, eso es lo que le interesa mucho, entonces, para atraer al lector, le proporcionan un ambiente y un objetivo misterioso, de suspense, de intriga, que conforman estas dos novelas, que ya digo, a mí me parecen muy recomendables, y son dos novelas, no vamos a decir inéditas, desconocidas, pero son mucho menos conocidas que casi el resto de la obra del autor, que es un autor que merece la pena leérselo, de cabo a rabo, porque es que es buenísimo, es un autor, que siempre, hombre, hay novelas que han envejecido mejor y otras peor, como es lógico y natural, igual que los cuentos, igual que todos los autores, pues yo no conozco ni un solo autor que diga, no, es que todas las novelas son igual de buenas, tienen la misma intensidad, la misma pervivencia, siempre hay altibajos, algunos dentro de la genialidad, otros más próximos a la mediocridad, pero, en todos hay, en todos lados, jueces cada, en este caso, pues eso, a mí me parecen dos novelas, son de la parte inicial de su trayectoria, 1889, 1891, pero bueno, es un, es un, dos novelas, que ya digo, no son muy conocidas, pero que no por ello, son carentes de interés, y por eso las hemos traído al canal, para recomendártelas, si no las conoces, que ya las conoces, pues eso, que ya me ha ganado, y nada, pues ya, te he recordado las premisas de las dos, y bueno, pues ya sabes tú lo que pasa, y lo que no he querido contar, lógicamente, y si no, pues bueno, pues si te apetece, si te interesa, pues ya sabes dónde están estas novelas, pues a tu disposición, para poderlas leer, y disfrutar de dos textos, si no los conoces, de Conan Doyle, muy interesante, en cuanto al vídeo, espero no haber sido demasiado latazo, demasiado plumífero, y espero que te haya interesado, y si es así, te agradeceremos que le deas un me gusta, si te interesan estos temas de narrativa, de cómic, de teatro, de otras temáticas, que vamos teniendo en Retrolando, te agradeceremos que te, que te suscribas, que nada más que hay que, apuntarse, no hay, pam, darle, no hay ni que poner el nombre, ni nada, ni el teléfono, nada, suscribirse, y ya estás suscrito, y eso ya nos sirve, para que Youtube, no nos permita, mejorías, y también recordarte, que está, retrologando cine y televisión, donde, pues esas temáticas, las abordamos allí, bueno, pues, por qué no hacerlo, por en vez de en el mismo sitio, pues tenemos dos, pues en ambos, te esperamos, y espero que disfrutes de, pues eso, pues de estas, de estas historias que vamos hablando, de estos conocimientos, que compartimos, estas informaciones, que vamos, pues un poco, comentando entre todos. Gracias siempre por la atención, y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.